Aplausos En la gran revolución de la semejante a diez vientos que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vacinas juntamente con sus lámparas y tardándose en el esposo cabecearon todas y se dormieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle entonces todas se querían ver que se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes damos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a vosotras y a vosotras y más bien a las que venden y comprar para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las botas y se cerró la puerta después vinieron también las otras virgenes diciendo señor, señor, ábrelos mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco a continuación el drama las diez píritas un mensaje para todos los cristianos anunciando el castigo y el sufrimiento para aquellos que vivieron destinados en este mundo y recompensa y alegría para aquel cristiano que vivió conforme a la voluntad de Dios que lo disfruten las horas 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 hermanas las invitamos a la oración hermanas y a estudiar la palabra de Dios si vengan para qué tanto estudio para qué tanta oración nuestro señor tarda en venir vayamos a las tiendas vayamos a divertirnos que tenemos mucho tiempo para prepararnos no vengan ahí viene el esposo el esposo el esposo el esposo ya está aquí hermanas no estamos preparadas ya no tenemos aceite por favor hermanas que nos acepten ya no tenemos lo suficiente y nuestra lámpara se apaga no tenemos aceite hermanas van a tener que ir a las tiendas para buscar su aceite aquí no hay para vender hermanas váyanse a sus especiales llegó el esposo salir a recibirle sí vamos a estar aquí ya llegó el esposo llegó y gracias señor jesús gracias señor jesús gracias señor jesús gracias señor gracias bendito dios gracias señor jesús gracias señor jesús porque veniste señor jesús te estaba esperando señor gracias señor jesús gracias bendito dios gracias que no puedo entrar es que no me conoces o sea yo no puedo ser rechazada en ninguna fiesta ves no me vas a dejar entrar si se trata de dinero te doy lo que quieras dinero es lo que me sobra déjame entrar porque yo soy alguien muy importante no pues me van a extrañar pues me van a extrañar gracias señor porque esperé pacientemente tu venida señor sabía que esto sería realidad y hoy la estoy viviendo gracias señor por esta esperanza bienaventurada por enseñarme a descansar en ti gracias muchas gracias gracias muchas gracias señor gracias muchas gracias gracias No me digas que porque soy rebelde. Solo porque no obedecía a mis padres, soy rebelde. Solo porque me salía de mi casa escondidas de mis padres, soy rebelde. Solo porque me salía de la escuela y me hacía la pinta para irme con mis amigas, soy rebelde. Solo porque no obedecía a los líderes de la iglesia, soy rebelde. Señor, perdóname, pensaba que tú no te dabas cuenta. ¿Puedo entrar? ¿No? Oh, Señor, por favor. Señor, no me dejes aquí. Señor, por favor, no me dejes aquí. No quiero quedarme aquí. No me dejes aquí. Señor, por favor. Señor, por favor. Señor, por favor, no me dejes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.